Hoy se conmemora 66 años desde la fundación de McDonald's como franquicia a pesar de que tiene alrededor de unos 80 años desde la existencia del verdadero primer restaurante esta fecha de 1955 se le reconoce como la fundación pues es cuando se convirtió en una cadena de manos de Frank Kroc y es que incluso a las personas que entran a trabajar a McDonald's durante su curso de inducción y lo que sea les enseñan eso que McDonald's fue fundado en el 55 y esto lo sé no tan de primera mano sino por personas que han trabajado dentro que me lo llegaron a decir por muchos he sabido que yo no como carne sin embargo no siempre fue así y McDonald's me gustaba solo que no lo consideraría como las mejores hamburguesas que jamás haya probado sino solamente unas hamburguesas de franquicia pues ricas o sea como tan bien yo no sé no puedo decir eso porque realmente tiene como 8 años que no como una de esas cosas y a por qué menciono esto porque originalmente McDonald's en su restaurante original surgió como las hamburguesas definitivas y más deliciosas de América es cierto que de esto tienen muchísimo tiempo y algo que se convierte en cadena no puede mantenerse como las mejores del mundo por tanto tiempo porque pues se deben abaratar costos y de hecho de esto más o menos es de lo que va la película el fundador The Founder o como se le llamó en Latinoamérica el fundador es una película de 2016 que nos cuenta la historia de Ray Kroc interpretado por el mamadísimo Michael Keaton y de como el pendejo le quitó todo lo que tenían en la vida a Dick McDonald y Mac McDonald's originales fundadores de McDonald's si la película nos lo presenta como un tipo con mentalidad de tiburón que lleva mucho tiempo sufriéndola ahí vendiendo sus chingaderas y que de repente por azares del destino se encuentra con una idea millonaria una idea de alguien más por cierto pero después el sujeto se vuelve un pendejo pedante y y un orate súper codicioso esto no es necesariamente malo estamos hablando de un de un personaje con con desarrollo pero desarrollo hacia el mal hacia la maldad porque pues el tipo se vuelve un hijo de la chingada y al principio solamente era un loco con ganas de comerse y el mundo y ahora en cuanto a la película es una cinta de drama con sus tres actos y todo lo que una película debería tener bien dirigida y cumplidor en muchos aspectos sin embargo hay algo que me chirrea un poquito todo el primer acto los primeros 20 y algo minutos lo que es el planteamiento hasta que pues se le presenta la oportunidad a Ray Kroc de comenzar las franquicias tienen un aire más como a documental del History Channel que a película y ahí es donde entra el doblaje primero la conseguí doblada y luego tuve que volverla a ver en inglés porque el primer doblaje que conseguí es el de Los Ángeles y tiene toda toda la esencia de un doblaje para un documental del History Channel con voces que suenan así completamente antinaturales y otras que incluso suenan así como de usted está haciendo lo correcto amiguito Naruto por favor señor McDonald's que te aprecian mucho en Minneapolis creo que le viene muy bien a la onda esta como de documental que tiene al principio pero después pues ya no sé que hay dos doblajes mexicanos dos los cuales no pude conseguir porque en teoría la película estuvo en Netflix pero a parecer ahorita ya no luego la vi en inglés y ahí es al revés obviamente la parte que es casi documental la del primer acto los primeros 20 y tantos minutos se siente muy rara con estas actuaciones de película de película de Hollywood comercial ya lo demás se siente pues bien porque realmente ahí es donde comienza a ser un drama normal que nos muestra de hecho a veces muy en la cara porque muchas veces es pasa una situación siguiente escena ocurre otra situación que se resuelve o que tiene que ver con la situación presentada en la escena anterior no es muy ingeniosa en cuanto a su en cuanto a su manera de presentar las cosas sin embargo no hay nada que parezca salido de la manga es una película aterrizada en la realidad y si bien yo esta historia ya la conocía pues había leído al respecto sobre como este tipo de rey croc le escocó chueco y pues bueno mostrado de esta manera más dramática de película es más sencillo internalizarlo y que no solamente sea algo que leíste por ahí y que dijiste órale que loco con los fundadores de McDonald's en cuanto a actuaciones la mayoría son de reguleras a me con excepción de las actuaciones de Michael Keaton quien ya dije es rey croc y de B.J. Novak como Harry J. Sunborn B.J. Novak es un actor que me gusta mucho como como actúa ese tipo ese Ryan de The Office y así creo que son los dos actores que mejor mejor hacen su papel aquí que realmente como que se la creen y sienten que están haciendo los únicos que están haciendo su trabajo bien ya que los demás son pues cumplidores igual que el resto de la película algo que si me salta como que yo había leído y siempre tenía entendido que el trato de la venta de McDonald's y había hecho con una petón de mano solamente porque no querían pagar impuestos y la película lo muestra por como que pues el pinche rey croc era un culero y y los engañó para hacerlo así no sé supongo que eso fue para efectos de dramatismo pero antes antes de llegar a eso cuál es la historia básicamente Dick y y Mac McDonald's fundaron su restaurante McDonald's y para seres del destino le piden ocho máquinas para hacer malteadas a Ray Croc quien se dedicaba a venderlas puerta a puerta la película lo inicia mostrándonoslo como un pinche perdedor y ofreciéndole esas cosas a todo el mundo siempre con el mismo discurso y esto es una constante esto esto que en un principio es mostrado como un una cualidad mala de él que es bien pinche necio que que siempre repite el mismo el mismo speech de venta después es mostrado como uno de esos puntos más fuertes es bien pinche necio va a todos pinches lados con el mismo speech de venta sin embargo en ese punto ya es el gran Ray Croc fundador de McDonald's como el mismo se hace llamar convence a la gente como si un pinche esquema vendedor de esquema pirarvidal se tratara bueno sí este tipo Ray Croc lleva las las batidoras y se entera bueno como es el restaurante original de McDonald's en San Bernardino con este esto que en aquellos momentos en los 50 era algo que no se veía la ventanilla llega la gente pide su pide su orden se la dan al momento y listo de hecho esto es mostrado como como incluso al meneste le explota la cabeza solo con eso y una vez entra a la cocina le muestran el como era speedy system con el cual hacen las cosas como en a manera de línea de producción de hecho cuando los hermanos le cuentan su historia dedican bastante tiempo de la película a mostrar como es que idearon y perfeccionaron este sistema este sistema actualmente no solo lo utiliza McDonald's pues yo trabajé en un pizza hut y utilizan exactamente el mismo sistema y estoy seguro que en KFC y todos esos lugares lo utilizan de ahí este sujeto ahora te se empecina en conseguir que se hagan franquicias y logra que le den a él por medio de un contrato algo ventajoso debo decir para los hermanos McDonald's quienes en principio no querían hacer franquicias que le encarguen a él lo de las franquicias y este tipo se deschaveta completamente llegando al punto en el que prácticamente casi a la de a huevo tienen ellos que venderle la compañía el nombre y franquicia y control y demás quedándose yo solamente con su restaurante original sin la posibilidad de utilizar el nombre McDonald's como dije nuestro protagonista se vuelve un culero siempre fue un culero solo que al principio era pues el el underdog el desvalido y la película logra que te pongas de tu lado y poco a poco vas diciendo este hijo de la verga es un ah no que mierda aunque creo que hay esta parte de su encanto en mi libro pondría esta película como un vela al menos una vez pues a manera como de conocer la historia dramatizada sin embargo no le pondría una calificación muy alta solo algo regulera digamos no sé un 7 de 10 o sea la película está bien en todo sentido pero es exactamente como McDonald's un producto bien hecho pero que no resalta y ¿es eso una metareferencia?